¡Siguen las buenas noticias! El gobierno nacional informó que adelanta varias estrategias para mejorar el tejido empresarial nacional. También anunció la entrega de becas tecnológicas para los jóvenes colombianos. Los jóvenes protagonistas en estos días en Colombia recibirán unas 5 mil becas para el desarrollo de habilidades digitales necesarias para enfrentar los retos de un mercado cada vez más exigente. Este paquete de Reactivatec tiene específicamente un paquete de becas y un paquete de apoyos digitales a los crecimientos únicamente para jóvenes. Vamos a apoyar más de 150 mil emprendedores con Reactivatec y cerca del 30% de ese paquete será únicamente para personas hasta 28 años de edad, que es lo que consideramos en el marco de la conversión y construcción de este pacto de jóvenes en Colombia. Las ayudas para los emprendedores también incluyen línea de crédito, según el presidente de Impulsa. Les entregamos un paquete que se llama Reactivatec, está dentro del paquete de medidas que anunció el presidente hace dos semanas y tiene que ver con entrega de más de 50 mil dominios.co gratuito para emprendedores, tiene que ver con beneficiar más de 150 mil establecimientos de comercio, apoyándolos en la proporción digital para que sus negocios nunca cierren, se llama negocios abiertos. Reactivatec es una estrategia que busca reanimar el tejido empresarial en las diferentes regiones colombianas. Se busca ofrecer soluciones de formación, herramientas digitales y financiación para impactar empresas en todo el territorio nacional.